Una decisión que ya hace tiempo la venía pensando, la había hablado con el club. Creo que es momento de terminar mi carrera por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, bueno, a nivel personal, ya habiéndolo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. Sobre todo porque he vivido mi profesión al máximo, al 100%, di lo máximo que podía y hoy me encuentro con que, bueno, ya hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a estudiantes, que fue el club que confió en mí para volver a la Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me lo ha dado todo. Así que, básicamente, quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulación. Esto no tiene nada que ver con el club, con un resultado. Esto tiene que ver con sensaciones, sentimientos, cosas que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo que hacen que esa ilusión que siempre tuvo, que fue ser futbolista, vaya apagándose. Y, bueno, volví después en la pretemporada, pospandemia, creyendo que esa ilusión la iba a poder volver a sentir, volver a sentir todo eso que me hizo ser quien soy y la verdad que no pude. No pude y creo que, por respeto a todos, hoy es el momento de dar un paso al costado y de terminar con esta carrera. Así que, básicamente, quería anunciarlo. No quería dejar pasar tiempo para que no haya ningún tipo de especulación. Estoy agradecido infinitamente a todos los clubes, los entrenadores, los compañeros que he tenido a lo largo de toda mi carrera. Estoy agradecido a este club que me dio la oportunidad de venir a poder jugar los últimos tiempos. Los tiempos, lamentablemente, fueron menos de los que, o fue menos de lo que yo pretendía. Las cosas se dieron de esta manera. A veces uno no elige el final. El final se termina dando por sí solo. Y, bueno, agradecerle también al Chavo, a toda la institución, a mis compañeros, por haberme soportado este último tiempo. Así que, simplemente, quería que lo supieran todos y, bueno, muy agradecido por cómo me han tratado durante todo este tiempo. Así que, bueno, no hay mucho más que decir. Muchas gracias. Ya llega Disney Plus, la app con todas tus historias favoritas. Últimos días de oferta prelanzamiento en DisneyPlus.com